Buenas tardes, estimados colegas de la mesa que nos acompaña. Buenas tardes, estimada audiencia que está aquí presente, debatiendo, analizando el tema de la cultura. Como dice Nelson, me hizo recordar las clases que teníamos con él en aquellos tiempos. Mucha, mucha, mucha enseñanza nos dejó Nelson. Gracias. La Universidad Técnica del Norte, desde sus inicios, ya prácticamente tres décadas, un elemento tan importante ha sido el accionar de la cultura. Por ello ha potencializado, se ha visibilizado el gestionar académico, de investigación, de vinculación y de gestión. Para la Universidad Técnica del Norte, toma como base el tema de las simbologías en el campo de la cultura. Porque, en realidad, nosotros como sociedad, somos lo que habla Aníbal Quijano, la heterogeneidad estructural. O lo que dice Galo Ramón en su libro El Poder de los Norandinos, somos una especie de comunidades que cohabitamos aquí con una diversidad que de pronto el europeo o de pronto el norteamericano no nos entiende, como en esta gran diversidad nos llevamos tan bien y no hay guerras. Eso es lo que ha identificado la Universidad Técnica del Norte. Y sí, se lo identifica muy bien con el tema de las simbologías, con el tema del mundo de las simbologías que acaba de hablar Nelson Reascos, con la reposición y el reconocimiento de nuestra identidad cultural. Por ello es lo que crea el área o el departamento o la dirección o la unidad, como se quiera llamarle, llamada el CUDI, el Centro Universitario de Gestión Cultural, que hoy, muy bien representada por Juanito Ruález, se va identificándose mucho más con el accionar de la cultura en la región norte del país. Pero no se queda ahí la universidad. También ha creado medios de comunicación porque es necesario visibilizarlo. Porque como dice Nelson, ¿no es cierto?, que por años una cultura superior dominó a la otra utilizando leyes, utilizando gobernanzas, gobernantes, para dominar a la otra y ocultarlo. Pero como es tan digna, porque la cultura es parte del ser humano, no ha muerto. Está ahí, vivita. Y la universidad, siendo una universidad pública, intenta reconocer, revalorar, potencializar, visibilizar, difundir la actividad, el quehacer de la cultura, a través de los medios de comunicación social. Esta universidad es pionera en la creación de radio universitaria y también es pionera en el país de la creación de televisión universitaria. Con todas las dificultades y debilidades que puede existir, mantiene una programación eminentemente educativa y cultural. Eso es un gran logro de esta universidad, que debe manifestarse, decirse hacia los demás. Y en donde necesita, además, de la colaboración, del conocimiento, de las destrezas, de los interaprendizajes que ustedes tienen, para seguir generando opinión pública, porque es importante esto. Más allá de la ley, ¿no es cierto? El ser humano o los seres humanos necesitamos visibilizarnos. Yo creo que la universidad está por ese camino. Y hacemos, a nombre de las autoridades, esa cordial invitación a que ustedes, como gestores culturales en la región, en el país y fuera de ella, trabajemos juntos. Pero la universidad no se queda ahí. Crea la carrera de artes plásticas. Cuando se inicia esta universidad, había la carrera de artesanías artísticas. Miren, artesanías artísticas dándole un valor académico. De tercer nivel, para que no se quede solamente, diría, y sin ser despectivo, solamente desarrollándose en base a sus experiencias, al empirismo, que por cierto es muy importante, sino también dándole un tratamiento académico sostenido en el campo de la investigación, en el campo de la academia, en el campo de la gestión, que por cierto es tan, yo diría, vital importancia. Hoy, con la creación de la carrera de artes plásticas, tiene un nuevo reto esta universidad. Tenemos solamente cuatro semestres y hemos logrado visibilizarnos hacia afuera. Con todas las limitaciones que puede existir en el campo de la técnica, digamos. Pero no en el campo conceptual. Estamos abiertos a las nuevas tendencias, a las nuevas corrientes, a los nuevos paradigmas. Que hablaba Juanito sobre el tema de la construcción y deconstrucción del conocimiento. De Judith Badler, en el sobró. Me acuerdo a esa clase. Todavía recuerdo. Nosotros, como seres humanos, necesitamos irnos construyendo. Porque, en caso contrario, morimos. Y el tema del desaprendizaje es verdad. Estamos invadidos de tanto conocimiento que mucho puede ser basura. Y por ello necesitamos, al menos en la carrera, tratamos de incentivar a que nuestros estudiantes, nuestros docentes, empiecen en un proceso de formación, en grado y posgrado, en el campo de la gestión cultural, en el campo de las artes. Pero para ello necesitamos alianzas estratégicas, por supuesto. Nosotros no contamos, por ejemplo, la carrera todavía está en plena formación, no cuenta con docentes en cuarto nivel, con categoría PHD, que hoy dicen, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pero para ello tenemos que hacer alianzas. Hemos golpeado puertas. Estamos haciendo convenios con otras universidades fuera del país y también de acá del país, con la Universidad Central, con la Universidad Andina Simón Bolívar, que trabajemos de manera conjunta para potencializar el tema de la gestión cultural. Les decía, la carrera de artes plásticas, en ese proceso de interaprendizajes, de conocimientos, realizamos talleres y aquí necesitamos talleres, conferencias, necesitamos el aporte de ustedes, que nos permitan trabajar conjuntamente con nuestros estudiantes, que nos permitan visibilizar lo que nosotros hacemos, mostrarnos, acabamos, hasta ayer tuvimos un seminario internacional también, la carrera, en el tema de, eminentemente técnico, con un docente mexicano-español, y nos ha hecho la invitación para hacer una exposición en la Casa Mariño, en México, por ejemplo. Tenemos que trabajar para ello. ¿Se imaginan nuestros estudiantes? Cuarto semestre. Se vuelve una montaña, ¿no es cierto? Pero si trabajamos de manera conjunta, de manera unida, dejando egoísmos, yo sí creo que esta provincia, si por tradición, por historia, es potencial en tema cultural, si le damos a eso un elemento cualificativo, un indicador conceptual, continuo, lograremos potencializarlo aún más. Nuestra carrera tiene tres áreas, el tema de la escultura, la cerámica y la pintura. En el campo de la pintura, hemos logrado un premio internacional a nivel latinoamericano el semestre pasado. Eso da a las claras que vamos potencializándonos aún más. Estamos logrando también convenios locales. La dirección de cultura, queremos entrar en el campo de la investigación. Nelson decía alguna vez, el ser humano jamás muere cuando escribe. Y eso queremos en el aula, Nelson, nosotros también, escribir, porque ahí dejaremos huellas. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar con la Casa de la Cultura, con otras universidades de aquí de la región, con el Ministerio de Cultura, ¿por qué no? Comunidades académicas de aquí de la región y fuera de la región. Así que, eso es lo que le veníamos a decir, que nosotros como universidad estamos convencidos en la potencialización del talento humano y esa potencialización en el campo académico de la investigación y de la gestión solo lo lograremos cuando entremos en un proceso riguroso, académicamente hablando, sostenido, siendo visibles, mostrándonos tal como somos, sin abandonar nuestra identidad cultural y trabajando en equipo. Eso es lo que vengo a decirles a nombre del señor rector. Muchas gracias. Aplausos